Linda tierra de Irupana Tu churia que es un paraíso donde todo es su primo Eres noble y valerosa, de los yungas lo mejor De la patria a la esperanza, con trabajo y con amor De la patria a la esperanza, con trabajo y con amor Tus colores siempre son bellas acuarelas Hoy te canto mi Irupana con todito el corazón Hoy te canto mi Irupana con todito el corazón Hoy te canto mi Irupana con todito el corazón Linda tierra de Irupana Eres joya sin igual Tu churia que es un paraíso donde todo es su primo Tu churia que es un paraíso donde todo es su primo Eres noble y valerosa, de los yungas lo mejor De la patria a la esperanza, con trabajo y con amor De la patria a la esperanza, con trabajo y con amor Tus colores siempre son bellas acuarelas Hoy te canto mi Irupana con todito el corazón Hoy te canto mi Irupana con todito el corazón Hoy te canto mi Irupana con todito el corazón